Buenos días, ¿cómo están? Feliz día chicos, feliz jueves, yo no sé cómo las semanas pasan tan rápido, volando, no me explico el por qué, pero son las 8 y 12, tengo cita en el doctor, no sé si les comenté, no sé si les dije ya, no me acuerdo de verdad, pero estuve llamando ayer, oh sí, sí, les dije, que yo los saludé y después dije, no, ¿sabes qué? No voy a grabar el día de hoy, pero al final terminé grabando porque obviamente hicimos cosas importantes, interesantes, que obviamente quería compartir con ustedes, pero la cosa es que ayer estoy llamando a mi, o sea, estoy llamando al doctor, por cierto, cambié la rosera para acá, está ahí escondidito y no se ve tanto como cuando uno ve por acá, pero bueno, la cosa es que ayer llamé al doctor, ahí está, pelo de loca, y le comenté que me estaba dando demasiada pequeña chicos, o sea, esa medicina me da demasiada, demasiada, demasiada pequeña, entonces, acuérdense que este endocrinólogo ya no va a ver ahí, entonces me pusieron como que a otro, entonces tengo cita, pero para, yo pensé que era a principios de agosto y no es como para el 25 de agosto, nada, me metieron para ver a, esta es la nurse practitioner, pero Dios mío, qué señora más buena, ella, nosotros la vimos cuando mi mamá estaba acá y literalmente, demasiado, demasiado buena, a veces las enfermeras te ayudan más, te dan un mejor trato que los propios doctores, el otro doctor era el mudo, le dice mi mamá, literal, el mudo, nada, no te dice nada, entonces a veces como un poquito fastidioso, y a él yo le había comentado lo de mi piquiña, y él le resbaló pues como mantequilla, entonces, nada, hoy voy a ir a verla, y le voy a decir mi problema, qué me pasa, porque hoy, miren, no amanecí con piquiña, porque me tomé la medicina en la mañana, pero no en la noche, entonces, nada, pues la voy a ver, porque yo estoy leyendo que se supone que si tienes piquiña, de una vez contactas a tu doctor, o sea, si tú tienes cualquier style effect que te das la medicina, contacta a tu doctor, y también le quiero decir de mis pies hinchados, aunque ahorita déjenme ver, yo creo que ahorita no los tengo tan hinchados, no sé si es por la medicina, no sé, lo de los pies hinchados, si no creo que sea tanto esa medicina, no sé si será el de las tiroides, porque cuando no me las estoy tomando, los pies todavía los tengo hinchados, entonces, puede ser que sea la medicina, puede que no sea, puede por el problema del corazón, o uno se le hincha los pies, y bueno, nada, sé que tengo la cita a las 9.45 con ella, voy a ir a verla, a ver qué me dice, a la misma vez, voy a preguntarle, a ver si ya puedo empezar a entrenar, aunque dudo un poco todavía, porque les comentaba ayer, que cuando estaba en el centro comercial, dobliendo las cosas y así, bueno, también fue porque no tenía la medicina, pero imagínense, mi corazón como que no se está controlando todavía del todo bien solo por lo de las tiroides, entonces, si yo no tomo medicina, mi corazón no me funcionó bien, porque ese día me sentí mal, mal, en el sentido que estaba temblando, así temblando, y cuando no me los tomo también, siento que tiemblo, hasta los pies me estaba temblando, eso se los había comentado, entonces, vamos a ver, le voy a preguntar, a ver qué me dice, a lo mejor y si puedo ir, no tantas veces, porque yo iba casi que 5 veces a la semana, pero que si 3 veces a la semana, puede ser, pero quiero ya empezar, porque se viene la boda, yo me propuse que yo iba a estar RIP, así como cuando empecé a hacer gimnasio, para lo de la boda, entonces pues, vamos a ver, pero también no quiero como tal bajar de peso, no sé que mi vestido, ay Dios mío, es un poquito complicado, pero si quiero empezar por lo menos a ir a entrenar, porque, bueno, yo había dicho, si me dicen que para agosto, o sea, si todavía me dicen que no, bla, bla, voy a preguntarle si espero hasta agosto, y a ver si empiezo, porque tendría ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, y yo literalmente no necesito 4 meses, yo creo que con una semana ya estoy, ya estoy RIP, porque, eh, doy gracias a tener un buen metabolismo, y yo como tengo un metabolismo tan, como rápido, al yo entrenar, de una vez como que me empiezo a marcar, y eso y otro, a pesar de que coma basura, pero no, mi idea es como que comer saludable, y pues entrenar, y volver como a la rutina de eso, aunque me está encantando no hacerlo también, porque pues tengo mucho tiempo para hacer otras cosas, como editar, y enfocarme en otras cosas, pero me gustaría, como les digo, le estoy haciendo arroz a Peter, porque no hay arroz para que se lleve al trabajo, comidita obviamente, así que estoy en eso, pero bueno, no he tenido tiempo de ir al super, a comprarme plata, no necesité comprar servilletas, voy a anotarlo, porque siempre se me olvida, y lo voy a anotar en el papel, porque yo personalmente, ustedes van a decir que soy loca, que soy rara, pero yo, yo personalmente, yo soy una persona que a mí me gusta anotar las cosas en papel, porque siento que es como más rápido, cuando compras algo, dale así, y ya que está borrándolo en el teléfono, pero sí voy a anotarlo rápido, porque sí, son cosas que me hacen falta, así que no tenemos para nada, también quería comentarles algo que me gustaría hacer, implementar en mi rutina, es de que, pararme, sacar los perritos, y bueno, si me acuesto está bien, porque a veces, yo saco los perritos, me acuesto, pero no es que me vuelvo a dormir, sino que solamente me acuesto, me gustaría poder, si saco los perritos, y si me levanto una vez, lavarme el rostro, porque como yo me estoy echando retinol, todas las noches, ya vi que el retinol no me hace mucho, o sea, no me hace daño, hay personas que les pela el rostro, esto y lo otro, entonces, cuando es así, entonces uno se lo echa como un día así, un día no, pero como a mí no me hace daño, no me pela, no me hace nada, pues yo me lo echo todos los días, y el retinol, tú no puedes salir al sol, no, o sea, tú no puedes salir al sol, ni siquiera la luz, imagínense, la luz esta de la casa, también son dañinos para uno, porque el retinol, te puede manchar la cara, si no te lo sabes cuidar, si no sabes utilizarlo bien, pero como me dice la chica, instala la muchacha, el retinol es buenísimo, obviamente los beneficios, primero para ayudar un poquito con manchas que uno pueda tener, descoloración, etcétera, etcétera, arrugas, entonces, me lo estoy echando todos los días, pero yo me paro y yo no le presto atención, y yo no me lavo la cara, sino hasta que yo vaya a salir, pero entonces quiero implementar eso, yo creo que a partir de mañana me paro y me voy a ir a lavar el rostro, y a dejarme lo preparado, y ya pues no tener que luego preocuparme por absolutamente nada, y bueno, ya estoy buscando otro groupon, ¿se acuerdan que les dije? miren, no es que esté buscando otro groupon porque esta señora no me gustó para nada, no, ella excelente, divina, y nunca tuve ni una reacción en lo absoluto con ella, ni alergia, nada, mi piel nunca me quedó así rojista, así, para nada, pero, yo entiendo el punto de ella, ay miren la alarma, yo entiendo el punto de ella, ella como tal no hace extracciones, extracciones, yo creo que ustedes lo pudieron ver, ella como tal usa la paletica esa que no está mal, porque al hacerse extracciones con esas cositas que uno tiene así, no sé qué, a uno le empieza a salir como, son como, no es baresis, pero como, que son como unas venitas rojas, porque tú, porque tú al estar apretándote y dándote duro con eso, como que se te, no sé, como que se te explota y se te ve las venitas esas rojas aquí, entonces, ella no usa eso por esa razón, pero yo no sé, yo, yo, no es que esté mal, pero, yo a veces necesito que me hagan como extracciones, que yo siente que me lo haga, ¿sí me explico? No necesariamente en la nariz como tal, porque en la nariz es donde a uno le sale eso, sobre todo acá en las esquinitas, pero que por lo menos me hagan extracción como en el rostro, porque a veces uno tiene como puntos negros, eso por lo menos me gustaría que me hicieran, y ella no lo hace, ella no, yo no veo, ella no me lo revisa así como tal de, ay, déjame ver si tienes alguna extracción y te lo saco, porque como le digo, en la parte, esta parte, no te va a salir esa varice, esa cosita roja, solamente es en la nariz, bueno, eso es lo único, y ya pues, se acabaron los groupons, se acabaron los grupos, y es lo que les digo, hay que buscar, obviamente no siempre te va a quedar bien, por lo menos en las uñas, yo ya sé que la persona que me gusta es la que está acá al lado, está aquí al lado de Publix, definitivamente vuelvo a ir con ella, los precios están bien, y de todos los que he probado, ya sé que me gustáis, pero los fechos son caros chicos, son caros, y yo no creo que es un dinero, como que quiero gastar todavía, obviamente cuidarse la piel es sumamente importante, porque si no te quieres ver arrugada, vieja y eso, es sumamente importante, pero como tal, uno también se puede hacer faciales en casa, yo me lo estoy queriendo hacer como tal muy, muy, muy seguido, es por la simple, simple razón, por la boda, tener la piel fabulosa, esto y lo otro, pero como tal, yo pudiese ya como que hacérmelo, mantenérmelo en casa, no sé qué, y luego como que en un mes y medio, dos meses, vuelvo y voy que me haga uno deep, uno profesional, esa es mi idea, pero yo estoy yendo bien sola, pero bueno, en fin, ya la cosa es que encontré otro por acá que me gusta, porque ese me van a hacer como derma, se llama derma, bueno derma algo, y es de que agarran como una navajita y te quitan toda la piel muerta, quiero hacerme eso demasiado, entonces aquí encontré esta, tiene muy buena reseña, y literalmente está acá, porque ya está más lejos, la otra zona está como en el downtown, pero bueno, vamos a ver, todavía estoy pensando a ver si este mes me lo hago, o simplemente ya este mes, bueno, perdón, el próximo mes de agosto no, no, sabes que yo creo que sí, yo creo que a lo mejor sí me lo haga, pero como a mediados de agosto, porque nosotros teníamos pensado nuestro plan, o bueno, lo que pensamos nosotros es que nosotros ya hubiésemos estado en casa, en la otra casa, lo que pasa no han hecho nada en un mes, entonces pues imagínense, entonces nosotros estábamos pensando, ya para agosto hubiésemos estado en la nueva casa, pero no hicieron nada en un mes, entonces todo se retrasa, todo se atrasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya me tengo que ir, aquí está mi outfit del día de hoy, como pueden ver, sí me sirvió el best este, pero nuevamente les digo, lo bueno de Shein es que es barato, lo único que, si tú eres una persona que es un poquito piqui, como si se ve malo, si no se ve muy bien, y todo eso, pues no te va a gustar, porque obviamente creo que, bueno, lo pueden notar, no es muy, sobre todo por el color, el negro no se nota tanto, pero aquí, como son colores claritos, les puede notar mucho, como mucho los detalles, ¿saben? eso es lo único malo, que lo cosen, o sea, la costura no es bonita, pero yo soy una persona que no le presto atención, y yo creo que nadie se va a poner a ver, ay, déjame ver tu costura, eso es como que está en uno, ¿me entiendes? pero eso es lo único malo, el negro obviamente no se ve, no sé cómo será el blanco, me lo pedí en blanco porque, creo que no lo pedí en blanco la otra vez porque no había mi talla, que era XS, entonces por eso no lo pedí, pero ayer lo vi, entonces lo pedí una vez porque, miren que me queda perfecto, o sea, literal, lo único que nuevamente les digo, no tiene la mejor costura del mundo, pero ajá, ¿qué se puede hacer? nada, y así ando, por cierto que, no sé si les pasa, yo esta falda la vi, yo dije, oh my God, me gusta porque es mucho el estilo que estoy utilizando ahorita, y ahora es como que cuando tú compras algo, lo ves por todos lados, y no exactamente así, pero ahorita también se están utilizando mucho las faldas, entonces por eso, es que ahora lo veo por todos lados, pero sí, este es mi outfit, me voy rapidito ya porque voy tarde, solamente que ya saben que ahorita les hago la pasadita por el espejo, y bueno, aquí está, miren, puedo sacar la pierna por acá, o lo puedo cerrar, pero obviamente tú no lo vas a cerrar, pero sí, vámonos. Por cierto, Dani, le comenté, cuando Peter me vio, me dijo, wow, pero tú, ¿para dónde vas? Me da risa, y yo le digo, baby, acuérdate que este es mi nuevo estilo, y me dijo, así es verdad, pero él se sorprende, literal, porque obviamente yo jamás, no es que jamás me vestía, porque obviamente que cuando yo lo conocía, me vestía, pero era como otro estilo, ¿me entiendes? Pero sí, me da risa, y a la misma vez es como que, wow, si mi baby se sorprende, quiere decir que todo el mundo que me vea se puede sorprender, ¿no? Pero sí, así me dijo, yo, baby, este es mi nuevo estilo, ¿te acuerdas? Pero bueno, ya voy a llegar, oh my God, creo que va a llegar dos minutos tarde, siempre en el médico, te da como diez minuticos más, para que llegues, y si no, pues te cancelan la cita. Bueno, vamos a mi cita, acá, yo vengo a UCF, y no es que esto sea puros doctores para UCF, obviamente ellos trabajan con otra red, o sea, no tienes que ser estudiante, eso me refiero, así que bueno, vamos a ver cómo me va. Bueno, ya estoy acá esperando, a que me atiendan, bueno, estaba ahorita hablando con la enfermera, se acaba de ir, pero sí, a esperar. Yay, ya salimos de acá, veis chicos, yo amo ver a esta doctora, me encanta esta doctora, se lo juro, no solamente ella, su staff, amo, la enfermera es lo máximo, es dominicana, y nada, pues yo vine para lo de la medicina del corazón, ya saben, me bajaron la dosis, vamos a ver cómo me funciona, así que tengo que ver si puedo pasarla a dólar, para comprar una, si es que la encuentro, porque la otra vez, con mi mamá, estuve buscando, para cortar la medicina, por la mitad, porque es una maquinita que tú, te ayuda a cortar la medicina, y en el dólar está un dólar, en otros lugares, está como en 7 dólares, y ese es el que usa mi papá, y es bien, pero nada, feliz, me toca hacerme más exámenes de sangre, pero eso me lo voy a hacer junto, ya cuando me hagan los otros, en agosto, me voy a hacer esos exámenes de sangre, y nada, entonces especialmente, en realidad vine a ver lo de la picazón, y todo eso, pero sí, ¿cuál es mi plan? quiero apurarme, porque obviamente quiero editar, yo no le subí videos, y ya quiero que vea la foto, del engagement, obviamente esto ya ustedes, ya lo habrán visto, cuando vean este vlog, pero, ¿cuál es mi idea? miren, mi idea es, tengo que ir a Walmart, tengo que hacer mercado, estoy pensando, que lo voy a ordenar, o saben que, no sé si todavía voy a hacer mercado, yo quiero hacer, quiero ponerme, creo que mañana, a ver si lo hago, ver que tengo en el congelador, porque a veces es de que tú compras, y compras, y compras, y sigues comprando, y acumulas, y acumulas comida, en vez de acabarme lo que está ahí, y luego hacer mercado, y así, y así es más organizado, y así uno con exactitud, sabe que es lo que tiene, entonces yo creo que, por eso, después de no, no voy a hacer mercado, pero solamente si necesito, comprar aceite, y comprar, avena para Peter, y ya, pero, mi plan, estoy pensando, saben que, yo me he estado haciendo mis uñas, y me encanta, no les voy a decir, que no, pero chicos, a mí me crece tan rápido, pero, tan, tan, tan rápido las uñas, que me desespero un poquito, llevo apenas dos semanas, y yo he visto que, pero sabes que se lo dejan, hasta cuatro semanas, y las uñas están, larguísimas, no es que me las vaya a dejar de hacer, pero coño, también hacérselo tan seguido así, es gastar plata, entonces mi plan es, quiero hacerme las dipping, para ver como mis uñas naturales, están largas, me las puedo hacer, en mis uñas naturales, y ya cuando se me vuelva a poner corticas, y no sé qué, entonces ahí me hago, las acrílicas nuevamente, y aparte me las quiero, como quitar, porque la primera persona, que me lo hizo, que fue el muchacho este, que bueno, del de Groupon, él de base, me puso como, un color como rosadito, como un color de piel, entonces a veces es difícil, si yo quiero ponerme como, una tonalidad como, transparentosa blanca, siempre va a tener ese, undertone rosado, porque él me puso, de base eso, entonces cada vez que me hacen, un rífido, me lo ponen de ese mismo color, y eso me lo explicó, una de las muchachas, que yo fui, me tienen que poner el mismo color, porque van y me ponen uno blanco, entonces ya luego, aquí va a ser rosadito, y aquí blanco, y cuando me pongan, el gel, y sobre todo, que yo estoy utilizando, muchos colores como suavecitos, como transparentoso, mejor dicho, no es que sean suavecitos, se notaría mucho, quiero que me las quiten, yo creo que ellos a veces, cobran como 5 dólares, una cosa así, me gusta hacerme el dipping, porque el dipping, es igual, es duro, no es como el de gel, los de gel no son duros, es duro, me dura un poquito más, pero en fin, yo tengo muchos dipping powder, me los voy a estar haciendo, de marcas que me han enviado, me hace falta, los pasos, eso es lo único que no tengo, si tengo de esta marca, pero no me encanta, y yo creo que es muy importante, para que las uñas, te permanezcan y te duren, es la preparación, es igual que el maquillaje, tienes que prepararte bien el rostro, para que el maquillaje, se te vea fabuloso, y te dure durante todo el día, es lo mismo con las uñas, y ya pues no tengo nada de esos pasos, así que te quiero ir a comprarlo, que es lo único que me hace falta, y también quiero comprarme el base, el top coat de gel, porque yo me estoy haciendo, el dos de los pies de gel, y me encantó chicos, me encantó, porque dura mucho, 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 de verdad, bueno ya llegué acá, por acá estoy cerca del lote marques chicos, yo creo que voy a tener que ir, bueno no sé, vamos a ver qué pasa, si voy o simplemente me compro un pancito, esos vietnamitas, que son ricos también, pero bueno, ya llegamos acá, al lugar este de las uñas, que los he traído anteriormente conmigo, la señora seguramente me conoce ya, porque ella siempre ve que yo traigo una cámara, estos son los gels que yo utilizo, están en 5 y algo, y viene en gel y regular, y yo quiero un color, vino tinto, bueno no, yo creo que yo todavía tengo, este es el mío, porque yo siempre me coloco vino tinto, en el pie, ah y también tienen el powder, al lado, miren, ellos tienen muchas cosas, acá demasiadas, voy a buscar taquitos, estos son para los pies, para lijar, pero tienen un montón, un montón de cosas acá, yo los he traído, pero voy a buscar taquitos, y yo ya sé lo que quiero de acá, aquí están, aquí están los taquitos, venden todo por paquetes grandes, miren, bueno ya tengo todo acá, ya me voy, tienen gente chicos, ay déjenme mostrarlas acá, miren aquí tienen, ven todo, con gel y el dipping powder, para que lo compres de una vez, pero bueno, vámonos, ok vámonos, ya tengo todo acá, listo para hacerme las uñas, oh my god, yo quiero comer aquí, mongolian food, dios, amo, miren, y esto es nuevecito, voy a ver cuando vengo, y me como un mongolian food, qué delicia, me acuerdo yo, que cuando yo vivía en California, yo iba al Bream Mall, y me comía el mongolian food, pero allá, no sé cómo sea aquí, allá como lo hacían, era de que tú escogías la carne, y tú lo llenabas, lo más que tú pudieses llenarlo, y tú lo llenabas, y lo llenabas, y lo llenabas, de la carne que tú querías, de los vegetales, del nuro, de lo que tú quisieras, pero te dan un bol chiquito, y tú tenías que apretarle, llenarla, y ellos te lo cocinaban ahí al frente, mmm, demasiado rico, voy a ver cuándo vengo, ahorita no quiero, porque quiero ir a hacerme, o sea, quitarme las uñas, todavía necesito editar, y todo eso, y comer, entonces todavía no tengo, como el tiempo de, de ay, déjame y hago esto, y a ver qué tal, entonces, pero para la próxima, venimos, y lo probamos, bueno, voy a quitarme las uñas acá, en este lugarcito, y ya, estoy esperando, a que me atiendan, para quitarme estas uñas, miren qué feo, bueno, ya salí, ya me quité las uñas, como pueden ver, mis dedos son gorditos chicos, si no tengo uñas, pero me las voy a hacer, y nada, me las hicieron así cuadraditas, yo las tenía más largas, pero ya ven que cuando las liman, y así, para que todas combinen, pues, se baja, pero así está bien, entonces, ya cuando llegué a casa, me hago la DP, lo único es que tengo que tener cuidado, porque están muy débiles, entonces, se me puede partir, en cualquier momento, y el lugar honestamente, no se ve de lo más lindo, pero, cómo tiene gente, por eso es que a veces, los lugares te pueden engañar, ¿me entiendes? a veces se pueden ver, de lo más lindo, pero, no te hacen las uñas tan bonitas, y a veces se pueden ver, poco así, y las uñas excelentes, tienen gente, mucha, mucha gente, y todo el mundo está buscando, yo creo que probablemente, era el dueño, el que me hizo, el que me quitó las uñas, todo el mundo lo buscaba, a él, me voy a parar acá, chicos, en Dunkin', me voy a comprar un aguacate toast, rapidito, sí, mejor para comérmelo, llegar a casa, y ya sentarme a editar, y hacerme las uñas, y ahí puedo salir al Publix, o a Walgreens, que tengo que comprar napkin, y ya, thank you, maquiaro, thank you, maquiaro, no sé si ustedes se han dado cuenta, que yo siempre tengo que pedir napkin, o sea que deberían darlo automáticamente, porque uno pues está comiendo, pero sí, voy entonces a comer, miren aquí hay una taquicería, pero la otra vez comimos, y no me gustó tanto, bueno, hace meses mejor dicho, comimos, y no me gustó tanto, y pues no volvimos, porque nada, nada, nada como Don Ramón, de verdad, oh my god, literalmente les dije, que no quería hacer nada, para que no se me partiera la uña, y se me partió esta, miren, yo por ponerme a abrir un paquete, y se me partió, esta uña, ay Dios mío, lo que voy a hacer es que entonces me voy a pegar, me voy a pegar una uña en esta, y ya, de resto pues me las hago en mis propias uñas, porque, ay Dios mío, no me las quiero cortar todas, las quiero tener más o menos larguitas, por eso estoy tratando de terminar de editar, y apenas termino de editar, me voy a poner a hacer mis uñas, yay, terminé de editar, ustedes saben que yo soy la persona más, pero más feliz cuando termino de editar, miren, me pegué la uña, me pegué una uña, ahí lo pueden ver, entonces ahora sí, me voy a hacer a mis uñitas, saben que Huda Beauty siempre me están mandando bolsitos y así, y justamente me mandaron este por un rímel nuevo que sacaron, que está acá, lo quiero probar para ver qué tal, no es waterproof, entonces, hay que ver, hay que ver, pero me encanta porque ellos siempre están mandando como bolsitas, y esas bolsitas son súper, pero súper útiles, siempre, siempre las estoy utilizando para algo, miren acá tengo este de mi maquillaje, entonces hay una bolsa, lo que pasa es que no sé si es que ya lo metí en el closet, o no sé, pero hay un bolso, que ellos me enviaron, que es como cuadrado, y quiero poner todo, porque yo tengo como dos bolsas así, y quiero limpiar esto también, porque están como sucios, bueno, ya ven que a veces el gel se pone como feo el pot, miren, y no, entonces lo quiero limpiar, pero no sé dónde está, así que déjenme buscarlo rapidito, y ya pues ahí me hago las uñas, por cierto, ya terminaron de llegar las cosas que necesito, y lo que pasa no tengo tiros para abrirlo y meter lo que hace falta, voy a mostrar que aquí tengo todos mis tippings, que me han enviado, algunos he comprado, yo creo que estos compré, pero hay unos que me han enviado, y honestamente tengo colores que me gustan, miren este, bueno este no sé, yo creo que este es como más caro, lo único malo de los tippings, es que tú lo ves así, y a lo mejor el color es un poquito más diferente, miren este es lindo, tengo muchos, ay miren, yo no me, ay, compré uno hoy, y miren, creo que es el mismo que me vendió el señor, pero no importa, porque este color me gusta mucho, y sé que voy a estar, ay, pero eso está botando, sé que lo voy a estar utilizando bastante, miren, blanco, miren, tengo muchos colores nude, que es lo que yo quiero, ven, a ver, ay miren, pero son nude, pero me gusta más como así, como transparentes, saben, este está lindo, estos están lindos, Double D, esta es una marca que he visto que usan mucho, wow, yo creo que estos me lo mandaron, esto yo no, no creo yo haberlos comprado, o bueno, no sé, la verdad, no me acuerdo, y por acá también están estos, y estos todos serán, no, esto me lo mandaron, sí, ya me acuerdo, esto me lo mandaron en un paquete, beige pink, ve, estos son colores que me gustan, miren, cotton candy, este rosy walnut, wow, sí, tengo muchos colores, miren, este también está como lindo, como esos tonos que estoy utilizando ahorita, ok, no, voy a usar el que él me vendió, anyways, el día de hoy, pero quería mostrarles que tengo un montón, acá tengo unas que otras cosas, también, ven, también tienen que ver con uñas, y, Gracias por ver el video. 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 Yo siempre que les quiero mostrar algo, vengo a esta mática porque ahí es que se ve bonito, como que lo notan un poco mejor. Pero ahí está, ya me hice mis uñas, son dipping. Aquí está este del otro lado, estas están un poquito más largas, pero sí, ahí está, me gustaron bastante. Y bueno, les cuento que fue un poquito complicado el tipping con ese color que me estuvo vendiendo. Es un poquito complicado, normalmente los colores claritos hasta con gel puede ser un poquito a veces complicado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Y ya para la próxima C, para que me quede un poquito menos oscuro de cecita, a ese color le tengo que poner un gel que sea como del color este que yo estaba buscando. Entonces, eso es lo que voy a hacer y me acuerdo que la primera vez que a mí me hicieron las uñas en el lugar al lado de Paulex, me pusieron una base rosadita y luego la señora me pasó un gel con una base rosadita clarita, así medio transparentosa. Entonces, ya para la próxima C, en vez de hacerme tres capas, me hago dos y ya me hago el gel. Pero pues no me quedó para nada, para nada mal. Llegué de Paulex, compré la cerrellita aquí, no quise hacer doble viaje de verdad, aunque estaba un dólar más, no importa. Compré la avena, aprovechando que tenían dos por uno y compré plátano. Yo creo que yo voy a cenar avena, yo creo que sí. Y tengo aquí afuera un pollito que voy a estar ahorita sazonando para tenerlo listo para cuando Peter me diga, se lo pongo en el air fryer. Miren, tengo que abrir acá, miren las gallinas metidas allá. Allá está otra, hay tres, allá hay otra. Pero tengo que mover esto porque Peter le puso todo esto precisamente para que las gallinas no se fueran por ese hueco. Y tú, cuidadito. Bueno, en realidad esto se puso para que Ocho y Cora no se fueran por allá. Pero tengo que abrir acá. Cuidada, mamacita. Pío, pío. Ahí, pero yo no me voy a meter por allá. Pío, pío. Cora, no. Tú no te vas para allá. Esta es loca, miren qué más loca. Está toda esta. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Ay, Dios mío. Yo abro esto y estas se van para allá. Cora. No. Déjenme ver qué pasa con aquella que veo que está chillando. Ya va. ¿Ven? Es que escucha que yo digo pío, pío. Está metida para allá. Pues yo no las puedo agarrar. Ay, miren, aquí se viene esta. Voy a abrir a ver. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Y yo no puedo dejar esto abierto porque si no aquellas se van a ir. Ahora se fue la otra para allá. ¡Cora! Ahora se fue la otra para allá. Y necesito que venga. Ya se metió una. Lo que pasa es que están estas acá. Voy a esperar entonces. Después me preguntan por qué esta huele feo siempre. ¿Ah? ¡Párate! ¡Párate, petona! Ay, no. Ay, bueno. Ya viene otra vez la gallina. Déjenme ver. ¡Cora! ¡Cora! Miren, ahí vienen otra vez. Vamos a ver. Es que ya... Ay, Dios mío. Ya me están acabando los zancudos. Ok, déjenme abrir lo que... Ahí está. Chicos, miren lo que me hizo Cora. Me mordió mis sandalias nuevas que tanto amo. Yo no lo puedo creer. ¡Oh, Dios mío! Ocho... Bueno, ocho la primera vez me hice lo mismo con una. Pero una sola vez. Más nunca en su vida. Esta se la pasa mordiéndome mis sandalias. Y no me di cuenta porque como me estaba haciendo las uñas... Hasta que Peter llegó fue que él me dijo... ¡Esta carajita! Llegamos al correo con los perritos. Son las 11 y 15. ¡Wow! Pero tuvimos que caminar con él porque ellos tenían energía. Y Peter también tenía energía. Así que fuimos a caminar. Pero yo iba a pasar a despedir a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. La verdad, pues, se los agradecemos muchísimo, muchísimo. Y nada. ¡Oh! Y gracias por sus mensajes tan lindos que nos están dejando en el video. Donde vieron las fotos de compromiso. La verdad, se los agradecemos muchísimo. Todo, la verdad, las fotos como quedaron. Todo quedó espectacular. Así que, pues, nada. Ahora sí me despido. Como siempre, no se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video porque saben que eso me ayudó muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Bye!